Carlos Morillo, le concedemos la palabra, honorable diputado. Buenos días, honorable presidente Alfredo Pacheco, bufet directivo. La petición que hoy hacemos referente a la construcción de la obra en Boechío no solamente va a impactar el municipio de Boechío, también va a impactar a la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque los productos que allí vamos a cosechar, fruto de esa gran obra que va a servir de gran impacto para el municipio de Boechío, va a tener mercado no solamente a nivel nacional, también tendrá mercado a nivel internacional. Porque allí tenemos una plantación bien grande de aguacates, donde allí también se producen muchos productos de ciclo corto que también están altos para la exportación. Así es que, para el desarrollo de nuestra provincia, para el desarrollo de Boechío, nosotros pedimos el voto favorable de los honorables diputados para que esta obra sea de gran impacto para nuestra provincia. Muchas gracias. 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 Gracias.